¿Quién pudiera amar sin ataduras? ¿Quién pudiera ser sin pretender? ¿Quién pudiera atrás de la armadura aflojarse la montura y dejarse convencer a quien pudiera abrazar con los dos brazos caminar y entre sus pasos dejar ver pa' dónde van Noviembre 8, inmigrantes legales en avión privado volaron hasta Monterrey allí iniciaron en el 2008 su gira triunfal fueron declarados huéspedes extinguidos y en nueve carrozas pasearon por las avenidas parecían políticos triunfantes pero no, eran momias las momias de las víctimas de la peste del cólera que hacía más de un siglo y medio había devastado la ciudad de Guanajuato Guanajuato once mujeres, siete hombres, cinco niños y una cabeza sin cuerpo todos vestidos de fiesta cruzaron la frontera aunque eran momias mexicanas nadie les pidió pasaporte ni fueron acosadas por la guardia fronteriza y tranquilamente siguieron viajes hacia Los Ángeles Las Vegas y Chicago donde desfilaron fueron ovacionadas bajo arcos de flores y así damos comienzo a este quinto programa de Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos un programa de entrevistas de Giramundo Televisión Comunitaria acá en la casita colectiva y en este quinto programa nos fuimos un poco de lo más político, militante y de la participación en organizaciones para recibir a un amigo, compañero y además del que le puso música a este programa Nahuel Cofré bienvenido Nahuel bueno mirá que buen destino que iba a tener la canción está bien uno nunca sabe dónde terminan las cosas que hace y bueno para nosotros también es un orgullo que esté tu música acá bueno la primera pregunta de por ahí conocerte un poco porque además de la música has estado bueno hace poco anunciando el toque la semana pasada pero también en otras instancias has sido parte del canal y por ahí la gente no te conoce mucho y la idea como al resto de las personas invitadas es que puedan ir conociendo a la persona que hay detrás en este caso del artista entonces bueno Nahuel sos del Valle de Busco y contó un poco tu historia ahí en el Valle de Busco sí yo soy nacido y malcriado en San Carlos allá están allá está mi familia y me vine aquí a a Mendoza imagínate la distancia no física no es kilométrica pero la distancia cultural capaz que a este lugar le decimos Mendoza como si el departamento de San Carlos no estuviera contenido dentro de la provincia me vine a Mendoza hace 13 años y vivo acá sí, sí vivo en Guaymallán ¿soy acá en el departamento? estoy aquí sí ¿y cómo fue tu adolescencia? digo ¿dónde estudiaste? ¿cuántos hermanos tenés? cosas está todo junto mis hermanos tienen que ver con mis estudios y tenemos mucho que ver con ese lugar porque nuestra historia es muy similar vivimos en nuestra casa materna hasta los 18 años que es parte de la realidad en los pueblos hasta hace muy poco irnos a estudiar a otro lado por suerte eso está está en una instancia de cambio gracias a los IES ¿no? a los mal llamados institutos terciarios y que eso está haciendo que ese desarraigo cambie yo soy el ¿no es de que hay intenciones de que eso no suceda? ¿no es de que siempre? digamos a ver los terciarios nacieron los IES nacen ya como una como una cosa así de empujando para que salgan no fue un parto natural digamos existe una cosa así un un dominio de la universidad por encima de cualquier otro de cualquier otra manera de formarnos y bueno y los pueblos sabemos de eso yo soy el menor de cinco hermanos hoy mis hermanos son profes de esos ámbitos y y tuvimos una adolescencia alrededor de la calle en el en el más divertido de los sentidos ellos más ligados al deporte capaz yo de muy tempranamente la guitarra me arrebató de de los deportes de pelota entonces bueno una infancia de pueblo de mucha vida de actividad social con compañeros de escuela y fuimos particularmente a un colegio salesiano somos de la orden salesiana de Don Bosco somos digo porque hay algo ahí que nos define que ese colegio particularmente al menos el de Eugenio Augusto tiene una particularidad que vamos somos pibes de muchos distritos entonces hicimos amigo en Chilecito en Paredita en la consulta en la villa de San Carlos en Eugenio Augusto claro entonces eso hizo que cuando teníamos 15 años tuviéramos una serenata en Paredita el jueves un cumpleaños en la consulta el viernes una fiesta en Eugenio Augusto el sábado y entonces eso digamos culturalmente tenemos una costumbre una tradición muy amiguera muy nocturna muy de la música y de y de esa cosa bueno recreativa que tiene que tiene lo cultural y te hago una pregunta que le he hecho a todos los que como en mi caso tenemos sobre nombre ¿por qué gatos? los gatos los ofrecemos los gatos ah si viene de mi abuelo Mauro mi familia paterna él fue el primero en recibir el primer gato y bueno y después sus hijos varones y mi viejo fue el que el que más hijos varones tuvo entonces bueno mis hermanos y yo somos los gatos yo soy el menor soy el más chico y empezó y capaz que a mí se me instaló un poco más fuerte porque yo de muy niño empecé a subirme a cantar a escenarios y a algún locutor se le ocurrió eh claro se le ocurrió que podía pareció simpático y la verdad es que bueno yo lo hemos adoptado yo respondo ahí a mis amigos me dicen el gato ¿y tu familia? madre, padre ¿a qué se dedicaban? están ahí mis viejos claro por ahí están jubilados también sí, sí por suerte han podido jubilarse mis abuelas también y bueno tuvieron una una gran reconversión de de sus oficios mis viejos son de esa primer generación que que decidió que para mejorar su vida tenía que alejarse del trabajo rural ¿viste? nosotros somos nietos de viñateros de contratistas y ellos en los 60 y 70 a principios de los 70 cuando empiezan a bueno tenían mi edad la manera por ahí de progresar era irse para el centro y buscar trabajo mi viejo en una empresa mi viejo en el comercio y alejarse un poco de la vida rural bueno toda esa filosofía ¿no? y entonces ahí se radicaron en el centro Eugenio Augusto pusieron un negocio y nos criaron y ahí están ahí están naciendo de abuelos y reuniéndonos los domingos ¿sabes muchos sobrinos? claro sí somos un montón están los sobrinos y después están los ahijados que empiezan a llegar yo que no yo que no soy papá soy padrino de cuanta criatura nace entonces se han sumado ahí a la mesa y qué es lo que te llevó bueno dijiste que la guitarra te arrebató de los depósitos pero qué qué es lo que te motivó o te dio porque digo yo particularmente igual vengo de Buenos Aires o sea que es una situación totalmente distinta recién me amigué con el folclore cuando me fui de Buenos Aires y o me acerqué más que me amigué y por ahí no había muchos amigos compañeros que se dedicara a la música eran más de la pelota ¿no? y entiendo que por ahí en las provincias suceden las cosas a la par pero ¿cómo fue que llegaste vos a esa ¿cómo la guitarra te arrebató de la pelota? nunca lo había visto de esa forma pero a ver fue una pura elección mía claramente sí en Argentina se juega muy bien la pelota viste y si no si no sos del promedio para arriba y no entras nunca mejor que ni jugué no me copó mucho la viola yo era un niño y quería tocar la guitarra cantar y con y de muy niño me sentí familiarizado a lo folclórico facilitado y habilitado desde mi familia pero nunca nunca había como tanto estímulo como para que yo haya salido de esta manera fue pura puro permiso y eso lo destaco un montón porque no imaginas que vengo de una familia así claro viste no vengo de una familia permisiva y me encanta pensarlo así que mis viejos como bueno y bueno te gusta eso y veamos veamos qué podemos hacer sí hacelo pero dedícate a otra cosa bueno no el incentivo a la profesionalización tuvo siempre así mis viejos como así bueno dale pero hagámoslo lo mejor que podamos entonces ahí le caímos cuando yo tenía 8 le caímos a don Hugo Valverde un guitarrero que vive en la Villa San Carlos y que tenía un taller en la sala del club ahí en la esquina de la Villa San Carlos y un taller de la verdad que éramos niños yo no recuerdo que había adultos éramos niños ah pensé que pensé que era de lutear no 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 él era empleado municipal creo de su profesión y no no un tallercito de guitarra para niños de yo te diría que un taller de mano derecha folclórica nos enseñó a rasguear y a tocar músicas de toda la Argentina muy bien con mucho criterio Lugo toca hermosísimo y todavía lo voy a visitar porque me sigue cautivando su sonido toca hermosamente y cuando eso fue a los 8 años y un poquito más tarde él nos empezó a mostrar sus canciones de repente nos enseñaba con clásicos pero en un momento nos mostró que hacía canciones yo creo que ahí hubo un primer incentivo de que yo uní como esto de que sabemos y cantamos hay alguien que lo crea y eso y eso me empezó a llamar me parece ahí ¿y cuándo empezaste vos a escribir tus propias canciones? un poquito después capaz que a los 15 16 ahí pasó esto de recién me pareció simpático que relacionara la formación con mis hermanos me preguntaste cuántos hermanos tengo y cómo estudié ahí empezó a pasar que cuando yo tuve 15 16 mis hermanos mayores algunos empezaron a finalizar su recorrido universitario y a regresar a vivir a San Carlos y eran otros los que estaban volviendo los que se habían ido y volvían con mucha data en épocas del Ares habían llegado a la ciudad antes mucho era como la prehistoria del Spotify exactamente los comienzos al menos para mí de la piratería bendita sea donde yo llamaba por teléfono y le decía che cuando vengas descargate esto y esto más sumado a cosas que ellos iban encontrando en su vida universitaria de música de cine que fue clave en ese momento y de algo de literatura dicho así parece vas a imaginar una biblioteca no la verdad que de textos de cosas de algunos conceptos alrededor de lo artístico que para mí fueron un verdadero portal y ahí empecé a escribir cuando ellos volvieron con un disco de Daniel Biglietti por ejemplo ahí llegó eso yo en el ámbito folclórico en el que me manejaba de la viola de Don Hugo y esos amigos éramos niños que tocamos la viola y la música folclórica de una FM era bueno un universo acotado de una tradición folclórica que tenía sus límites y esto los vino a expandir un poco bueno muy bien vamos te hago una pregunta para que vayas pensando para el próximo bloque viste que la idea es que en el segundo bloque podamos contar un poco ya conociéndote qué es lo que haces y esto vos me preguntabas cuando te invité al programa viendo las otras personas que pasaron de qué papel unidad cumplía acá bueno un poco también esto de desmitificar que el arte no es político el arte el arte también es político en tu caso la música y también digo vos has estado vinculado a sin creo participar directamente de una organización si has estado acompañando luchas las socios mentales la lucha campesina entonces por ahí como contar un poco de cómo llegás desde la música a ser parte de otros espacios por ahí de disputa o de sacar tu voz para decir otras cosas muy bien vamos a ir a un corte enseguida volvemos con más resumen girabón trabajar Bien, seguimos en este segundo bloque de Somos lo que hacemos para acampallar lo que somos con Nahuel, el gato Jofré, ya contó un poco del porqué el gato y la idea era que contara un poco sobre lo que hace, bueno, quienes no conocen contó un poco de tu música, pero también me parece importante esto de que no quede desligada la música de las actividades, las luchas sociales cómo es que vos llegaste de ser músico del Valle de Uco a estudiar a la ciudad de Mendoza, a la universidad, y en qué momento decidiste empezar a participar o acompañar ciertas luchas Vos recién lo relacionabas con las luchas socioambientales que decías, a mí me cuesta definirme como un militante, yo sí reconozco de un tiempo a esta parte que sí adhiero a una identidad política de la que no dudo nunca, pero después mi actividad nunca ha sido orgánica ni una pertenencia así, eso, orgánica, entonces pero la música me ha permitido estar acompañándolos a ustedes en estas cosas, yo me siento así como admirador del trabajo de este canal, de la red de radios comunitarias, de las organizaciones campesinas y porque, no sé si por ser capaz que no soy un militante ambiental, pero yo sí me siento un militante del arraigo y eso tiene que ver, es una de las patas capaz del universo ambientalista que es muy complejo y que seguramente algunas cosas no conozco, no las vivo, digamos, pero sí lo que tiene que ver con el arraigo y me parece que ahí es donde yo algo tengo para decir sin pronunciar discursos, viste, yo no sé, me aburro cuando bajo línea, me parece que la práctica es un discurso y es un posicionamiento político, la práctica de no me siento un artista escindido o separado de la vida en este lugar, yo me siento un paisano de aquí y como tal me siento en el derecho de expresarme artísticamente, entonces al verlo así me doy cuenta que, bueno, claro, claramente es una cuestión política de las personas que habitamos este lugar tenemos una manera de aprender, de enseñar, de recrearnos, de entretenernos y de contar nuestra propia historia y nuestro propio presente, de contarlo desde el movimiento, desde la acción, la danza, desde elecciones estéticas que tomamos. Entonces ahí, aunque a veces parezca que no hay un discurso, lo hay porque hay un posicionamiento de soy un habitante de este lugar, soy un argentino que está cantando lo que vive y lo que siente y aunque insisto sobre esta idea muchísimas veces sin que haya una bandería política evidente, clarísima, el hecho de hacerlo, el hecho de ocupar un espacio, expresarnos, tomar la cuestión artística como algo mucho más allá de la producción de un bien para ser consumido, sino como una manera de sentirnos en comunidad, una manera de... bueno, y esto que vos siempre destacas que ustedes, Giramundo TV, se les ocurre una idea y acá estamos, viste, y venimos los cantores y capaz que cantamos para bailar toda la noche y eso me parece ser un gran acto político, el mejor capaz. La alegría. Seguro, sí. Las luchas desde la alegría también. Seguro, sí, sí. Y de eso los músicos argentinos sabemos. Por eso estaba pensando en esto cuando hablaste del arraigo y me quedé pensando, particularmente como decían, no, no, soy de acá en la provincia, ya hace varios años, casi casi la mitad de la mi vida acá en la provincia. Claro. Pero me pareció que estaría bueno también, digo, porque algo que no hemos, que nos hemos comprometido a hacer, que no hicimos, por ahí más formalmente, es que cuentes un poco de la experiencia que hicieron en el secano con De Pago en Pago. Bueno, eso me parece que es una de las cosas más políticas que hemos hecho, que es ¿por qué no podemos hacer cine? Aprendamos a ver cómo es hacer cine. Hagamos lo que haya que hacer para poder contar nuestra historia con imágenes y ocupemos nuestras cámaras. ¿Viste? Bueno, ustedes saben de eso, más que nadie. Con un grupo de amigotes, gente, en principio éramos eso, la verdad es que después nos dimos cuenta que nos encontramos en ámbitos de la militancia campesina, de la docencia rural, de la educomunicación, estoy hablando de la Leticia Duarte, Lomar Sanz, Leandro Marino y yo, originalmente, dijimos, bueno, somos un grupo, estamos yendo a todas las fiestas del campo, nos llamamos Colectivo Cultural De Pago en Pago, un poco en, no sé si en homenaje, pero bueno, sí, trayendo la memoria de aquella canción de Don Calixto un músico militante que cantaba en el idioma, en el idioma de la cuyanía, hablaba de la reivindicación del derecho al acceso a la tierra. Entonces, si pudiéramos hacer cine de eso, ese era como nuestro interrogante, entonces nos tiramos al campo a conversar con abuelos y abuelas que recordaran tonadas viejas. Y la verdad es que alrededor de esa pregunta se armó un documental de 25 minutos que se llama Cancionero Popular del Secano, De Pago en Pago, y bueno, eso, y es la síntesis de esa experiencia. Ahí no hay un manifiesto político, no hay una opción encima de otra, digamos, no se trata de eso, sino de ejercer el derecho de hacer eso que estamos sintiendo, que va por el lado del arte, parece. Esa fue la experiencia del De Pago en Pago. Y crees que, ya vamos a hablar en el último bloque de lo que se viene, ¿no? ¿Qué es lo que quisiéramos cambiar de lo que hacemos? Pero particularmente tengo una imagen tuya, creo que fue en el 2020, en la vendimia de Guaymallén, no sé si te puedo preguntar o no, pero por ahí qué repercusión estuvo, porque digo, quienes vienen siguiendo el canal han visto la cobertura que hicimos de la vendimia de Guaymallén, donde al final de la vendimia, Nahuel, vos sacaste una bandera contra el fracking. Claro, yo participé del saludo final, sí. Habías estado durante la vendimia y ahí participaste. Participé del saludo final y claro, levanté una gota que hice, no, el fracking creo. Bueno, fue durísimo, sí. La verdad es que fue justo ahí pandemia y después de eso, para mí no ha vuelto a ser lo mismo, moverme en mi lugar de trabajo, hacer lo que hago, mi manera de comunicarme con personas. Fue durísimo, sí. Se volvieron situaciones muy incómodas y sin diálogo, ni siquiera existió la posibilidad de conversar al respecto. Pero bueno, eran semanas súper ardidas. Y que habíamos venido un diciembre también. No me olvido, fue el 18 de enero, fue el 18 de enero del 20. Y claro, bueno, veníamos de la caminata de diciembre. Diciembre del 19 había sido la gran pueblada. Y sí, para mí es un hito, un hito, un hito. Y por ahí esto me parece como destacable, y por eso insisto en esto de no discindir la música de la política, porque digo, hay artistas que pueden vivir tranquilamente sin decir lo que sienten, sin ser conscientes de lo que pasa a su alrededor, y otros que no. Y por ahí, como destacar esto, no como una bandera de Martin, no yo saqué la bandera de Franklin, sino como la posibilidad de poder, como artista también, decir lo que uno siente. Con la guitarra, con las canciones y también en los momentos que uno siente que tiene que parar algo para decir. Sí, sí, sí. No, la verdad es que no, ni Martin ni mucho menos. Yo creo que ahí, ese fue un hito, fue una foto, sí, pero han sido años de estar acompañando y de estar cantando en esa lucha, en esos lugares, y bueno, a veces pasan esas cosas más estridentes, digamos. Pero yo creo que hay una cosa más política que me interesa mucho más, que tiene que ver con una cotidiana. Que tiene que ver mucho más con una cotidiana de... Yo me siento interpelado, digamos, y me refiero a interpelarme, pero me siento inspirado, así movilizado por la actividad que hace la gente que se organiza y está en la calle. Y algunas veces me he encontrado ahí con ellos, digamos, y algunas veces hemos cantado juntos, pero a mí me pasa eso, me inspira, me moviliza. ¿Y vos sos docente? Sí. ¿Docente de escuela o docente de parte? No, particular, digamos, estoy más como en talleres así de clase y escribir... Por eso la cara de felicidad, porque si estuvieras en el ámbito educativo, por ahí sería... Bueno, viste, y cómo sienten los docentes la persecución después de pronunciarse, o sin pronunciarse, solo por pertenecer, o por cargar un apellido, o por pertenecer a un lugar, digamos, porque un gentilicio, una foto... Eso yo estos años lo he sentido como nunca antes, mi memoria es corta, pero después charlando con gente que ha vivido 40 años de democracia, está tensa la cosa, está dura al respecto de eso, de esa persecución que se siente, de esa incomodidad, esa tensión que se siente, porque el otro te hace sentir que... La presencia. Sí, 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 y que sos distinto y que estás en otro lugar. Bueno, muy interesante esto para después poder hablar un poco... Estamos en momentos preelectorales, momentos también tensos a nivel general, pero bueno, vamos a ver un corte, enseguida volvemos con el tercer y último bloque de Somos lo que hacemos, para conocer un poco cómo es la mirada de Nahuel de lo que se viene y lo que quisiéramos cambiar de lo que hacemos. Bien, estamos entonces en el tercer y último bloque de este Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos, un programa de entrevistas de Giramundo Televisión Comunitaria, acá de la Caseta Colectiva, en la localidad de San José, en Huaymallén. Y tenemos como invitado hoy a un músico y amigo, Nahuel Cofré, y por ahí, bueno, esto, la idea de la última pregunta es, en esta frase que reitero Galeano, que habla de Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos, de lo que hacés, qué es lo que te gustaría cambiar vos, como músico, como persona, como ciudadano, lo que te parezca, pero también, como no es algo, no somos individuos que andamos por la vida, qué crees, digo, y en este contexto que estamos preelectoral, y en esta situación tensa que se vive entre la ultraderecha y la otra opción de centro, diría yo, ¿qué vemos que puede pasar en Mendoza y en el país? O como lo veo, digo, no sé en leer, es muy profundo, pero... No, no, yo trato de evitar premoniciones, lecturas de futuro. Yo tengo una manera de leer el presente y el pasado que no es de izquierdas y derechas, digamos, yo creo que hay una manera argentina de entender los procesos, los fenómenos, y trato de, sabiendo qué es lo que soy, ahí trato de ver dónde estoy, dónde me pongo en situación de cada circunstancia. Entonces, donde... Primero, digamos, primero voy para donde hay la bandera argentina, y después vamos bien. Y... Ah, ahora estamos en la semana del día de la tradición también, no sé qué... Ah, la tradición, bueno, está bien. Está bien, claro, José Hernández, qué bueno, qué interesante, Martín Fierro. Y... Y me preguntabas qué cambiaría de lo que hago, porque esto dice... No, el texto de Galeano es el que dice, la uva está hecha de vino. Creo que así empieza diciendo. Y... Entonces, si la uva está hecha de vino, estamos hechos de historias y... Y... Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos, algo así. Bueno, yo también en algún momento lo supe, lo tenía... Lo tengo muy presente. A pesar del... Del furcio. Y es que... Yo a veces me veo... Y... Y veo a mis pares, así alrededor mío, Que hemos sido involuntariamente empujados a una... A una manera liberal de... De... De pensar la cotidiana. Del... Del trabajo, sobre todo. Y... Yo quisiera que pudiéramos... Y... O quisiera ser parte de... De... De cuando en algún momento podamos... Eh... Podamos... Competir menos. Capaz que es eso. Que no... Que no todo esté... Conducido por la competencia. Y que podamos realizarnos. Sentirnos realizados. Y... Y eso y por la... La grandeza de nuestro espíritu y la felicidad de nuestra gente. Realizarnos... Eh... En base a... Otra cosa que no sea la competencia. Que tampoco lo tengo tan claro. Pero... Pero creo que es... Eh... Pero tenés claro lo que no. Lo que no. Porque nos veo que estamos... Ciento por ciento... Eh... Organizados de una manera... Eh... Donde... Eh... Se apuró gana. Eso. Entonces... Me parece que es un bajón. Eso. Esa... Eso. La... La competencia como única ley. Sí. Vos sos parte del... Movimiento Independiente de Músicos Mundo Sino. Uh-huh. Y ahí... Digo... Porque me... Me entiendo que... Que la... Digo... Más allá de lo individual... Que esto pesa... Digo... Y está presente... Aunque no querramos... Lo tenemos presente a diario... Me parece que la posibilidad esta de organizarse... Entre personas que hacemos lo mismo... En tu caso... Músicas, músicos y músiques... Permite... Pensar de otra lógica. Sí... No tengo una participación activa en el movimiento... Eh... Me siento parte... Cuando puedo apoyo... Acompaño... Pero bueno... No estoy ahí en esa... El... El MIM... El Movimiento Independiente de Músicos Mendozino... Igual que... Todas las organizaciones de músicos... Tienen escasos 20 años... Digamos... Son de... Son hijas de... Del estallido... De la crisis del 2000... Para acá... Y... Y ya es... Y la verdad es que... Ha pasado mucha agua abajo del puente... Lamentablemente... Digamos... Nacen... En algún momento... Para... Organizar el trabajo... Musical... La profesionalización de la música... Y la verdad es que hoy... Lo que estamos haciendo... Digamos... Como... Cada vez que... Que veo el concepto independiente... Lo miro con los dos ojos... Viste... Y lo desempolvo un poco... Para ver si es real o no... Porque la verdad es que... Donde hay independencia... La verdad es que... Hay muchísima... Dependencia de mil cosas... Capaz que... Eso nace porque... Era como... Independientes de un sello discográfico... La verdad es que ya nadie... Depende de un sello... Y al... Ser independientes de un sello... La verdad es que... Somos dependientes de mil cosas más... Y... Entonces... La independencia... Es un... Un concepto que yo lo... Discuto... Y... Que cuando los periodistas... En los canales más... Comerciales... Dicen... Son muy independientes... Pues... La... El ejemplo... Claro... No... Ahí es pero... La independencia... La subjetividad no existe... No... No... Claro no... Y... Eso... Y en un momento eso servía para... Eso... Organizar el concepto del trabajo musical... La verdad es que... Ahora eso está tan lejos... Está tan... La utopía se fue... Tan lejos... Hay que caminar tanto para alcanzarla... Que... Yo siento que lo que estamos disputando ahora... Es... El fomento... A que podamos hacer música... Ya ni siquiera estamos pudiendo hablar de trabajar... Estamos hablando de que podamos expresarnos musicalmente... Que la... Que... La policía no les quite los instrumentos... Que el municipio no les cierre los locales... Que... Que... Que los habiliten para poder trabajar y cobrar por eso... Eso... Al final estamos... Como... Entra en un intento de fomento de la actividad musical... Tanto como... Como hacerla... Como disfrutarla... Digo... Si querés le decimos producción y consumo... No sé, pero... El derecho al ejercicio artístico... A que nos podamos expresar... Como pueblo que quiere hacer música... Y que podamos ir a... Escuchar música... Cerca de casa... Eh... Yo siento que la discusión está ahí en este momento... Eso... El derecho al ejercicio de la práctica artística... Y... Y que... Y que quiero creer que... Que... Que eso... Podemos cambiar... De lo que hacemos... Eh... Es... Que sea algo un poco más... Que sea un poco más justo... Que sea un poco más justo... Que sea un poco más justo... Capaz que es eso... Y pensás que... Digo... Obviamente... Calculo yo... Pero... Digo que... Más allá de las... De las... De los nombres que hay... En este... Próximas elecciones de Balotage... Las expresiones que hay detrás de cada uno... Digo... Por ahí vos que tenés... Que la música... Y me imagino que la mayoría son... Jóvenes... Digo... No sé si has podido hablar... Pero cómo ves esto... De la mirada de los jóvenes... De la política... Y en este punto... En este momento... Punto... Ajá... Eh... Decirle que yo también... Tengo muchas dudas... De que voy a hacer el domingo... No... No... No me parece que... Hay algo que... Que me convenza definitivamente... Entonces... En principio eso... Me parece que cuando... Que si estamos dudosos... Yo veo que otro está en duda... Y bueno... Y lo abrazo... Digamos... Y si siento que el otro está muy seguro... Y convencido... Me repele... ¿No? Está como... Eso es lo que siento... Cada vez que charlas con alguien... Que si el otro percibe que estás demasiado... Estás convencidísimo... Se corta la posibilidad de charlar... Se corta la posibilidad de charlar... Eh... Yo creo que hay que... Que hay que tomar la opción de la conveniencia... Digamos... De que... De dónde me parece que... Que se genere... Un territorio más... Más amable... Más amable... Más posible... Primero... De paz... De democracia... Y de algunos marcos mínimos... Para charlar lo que haya que charlar... Este... Entonces yo en eso no tengo... No tengo mayores dudas... Y... Y eso... Y sí tengo conversaciones... Pero trato de que no sean... Eh... Fuertemente posicionadas... Que sean de... Bueno, charlemos... Y a ver... Te escucho... A ver... Por dónde vas pensando vos... Y nadie piensa lo mismo todos los días... No... No... Yo charlaba un día... Y al otro día... Ya dudó... Y al otro cambió... Entonces... Eso... Estamos... Estamos... Mal... Porque estamos flojos de certeza... Hay muy pocas cosas... Eh... Sólidas... Y en algún momento... Vamos a tener que recuperar... Algunos mínimos cimientos... Por lo menos... Algunos mínimos cimientos... Digamos... La comida salada... Y el postre dulce... Mira... Yo quiero... Decía recién lo de los jóvenes... Y... Lo que te iba a decir... Antes de empezar a grabar... Es que... Un pedido del canal era... Empezar a invitar... Personas jóvenes... Así que... Vos estás en la transición... Sí... Estás en la transición... Pero... Dentro de todo... Sos de los más jóvenes que ha pasado por acá... Así que bueno... Bueno... No... Yo no me siento nada... Porque... No esto... A mí les propongo que no sea cuantitativo... Hay cosas... Yo me siento de varias edades... Hay... Hay... Hay cosas en las que parece que tengo... Cuatrocientos años... Mirá... Soy una momia... Hablando de las momias que leíamos... Ah... Claro... Mirá... Ahí... En Guanajuato... Eh... Y después... En otras... Por suerte... También me siento... Eh... Niño... Y con posibilidad de juego... Y de... Y de riesgo... Entonces... Me parece que también la invitación puede ser a eso... Que pensemos las edades... No... No solamente... Eh... Generacionalmente... Sino ahí... El... El cruce... Una vez... Por ejemplo... Una vez... Conocí un maestro que organizaba... Unas actividades en el campo... Entre abuelos y niños... Y juntaba... Y sucedían cosas muy interesantes... Eh... Muy interesantes... Y bueno... Y por supuesto que hay un territorio en disputa ahí... Que son las... Las juventudes... Digamos... Gente... Los nacidos en el 2000... Que bueno... Sí... Por supuesto... Son víctimas de todo... Son grandes víctimas de todo... Entonces... Bueno... Capaz que... Capaz que... Estén expresándose... Y bueno... Se están expresando... No sé si 400... Pero... Eh... Acá viene el momento de la auspiciante... Y para poder dártelo... Tenés que tener más... Más de 18... Tengo más de 18 años... Entonces... Vamos a poder hacer entrega de este... Eh... Vino... Que nos... Trae la gente de la cooperativa Ramona... Ramona... Eh... Un vino hecho en... 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 Próximo sábado 11... Va a haber... Una actividad de degustación ahí en... En... En el Alto del Olvido... En el Alto del Olvido... Donde tienen la bodega... Así que invitamos a quienes quieran acercarse... Este... Te lo llevas... Este es mío... Este es tuyo... Bien... Gracias... Así... Ya... Queda en manos del propietario... Muy bien... Mucha bien... Bueno... Te agradecemos... Un placer haber charlado con vos... Bueno... Este... Gracias a ustedes... Pero que te haya sentido cómodo... Sí... Claro... Disculpen los titudeos... Eh... Me cuesta... Me cuesta hablar sin la guitarra en las manos... Hablamos de eso antes de que llegues incluso... Bueno... Muchas gracias... Bueno... Entonces... Nos despedimos... Este fue... El quinto programa de Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos... Un programa de Giramundo TV comunitaria... Saludamos a... Noe... A Yen... Guille... Aye... Gustavo... Y Sil... El resto del equipo de Giramundo TV comunitaria... Y... Queríamos también hacer un llamado... A la solidaridad... Pedir... Eh... A quien corresponda... De las Naciones Unidas que puedan declarar un cese... Al fuego que está sucediendo en Palestina... Leíamos recién un poco este texto de las momias de Guanajuato... Y no podemos dejar de pensar en la cantidad de niños... Niñas... Mujeres y personas que han muerto... En el territorio de la Franja de Gaza... Por... La decisión del Estado de Israel de seguir bombardeando... Hasta terminar con el último palestino... Así que bueno... Hacemos esta llamada de atención... Recordamos también que... Como todos los programas que fueron 30 mil... Los desaparecidos y desaparecían... Aunque haya versiones diferentes... Si estamos... Eh... Defendiendo y acompañando los organismos de derechos humanos... Dejamos por hoy... Y nos vemos el próximo miércoles... Con más... Somos lo que hacemos para cambiar lo que hacemos... Quien pudiera amar sin ataduras... Quien pudiera ser sin pretender... Quien pudiera atrás de la armadura... Aflojarse la montura... Y dejarse convencer... Ay... Quien pudiera... Abrazar con los dos brazos... Caminar y entre sus pasos... Y dejar ver... Pa' donde va... Quien pudiera... Quien pudiera amar... Quien pudiera... Quien pudiera... Amar... Quien pudiera... Quien pudiera amar... ¡Gracias!